¿Los filoterroristas o independentistas como usted? Partidos que cumplen todos los requisitos democráticos. Yo creo, señor Herrera, que en algún momento la crítica política a un gobierno, las no ganas de que haya un presidente como Pedro Sánchez, no nos puede llevar a poner en cuestión los grandes principios democráticos y constitucionales. Y constitucionales. Tenemos una constitución que ampara a todos aquellos que cumplan la legalidad en el derecho a la participación política. Y además, en nuestro país, después de la durísima historia del terrorismo, que esta democracia, que nuestra sociedad consiguiera derrotar a la banda terrorista a cambio de nada, cosa que no ha pasado en ningún país que ha tenido terrorismo, le recuerdo, porque yo era el presidente del gobierno, que ETA terminó sin que hubiera que modificar ni una sola ley, ni conceder un indulto, ni tomar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!